Gracias compañeros en el estudio, estamos con el capitán Criminio de que nos va a hablar el último accidente que se dio en estos momentos hace poco en el departamento de Lloro ¿Cuántos son los muertos que hay y cuántos son los heridos? Bueno mire, primero queremos lamentar un hecho donde desafortunadamente una unidad del cuerpo de bomberos que tenemos asignada en el sector de Lloro, sufrió un percance donde impactó con un microbus que cubre una ruta interurbana donde hasta el momento se contabilizan 14 personas fallecidas el hecho ocurrió más o menos a eso de las 11 de la mañana del día de hoy la unidad se transportaba con 5 miembros de nuestra institución a un puesto de socorro en la aldea de la Trinidad esto queda entre Lloro y Llorito, por circunstancias que aún todavía no conocemos y estamos a la espera del dictamen de tránsito, esta unidad impactó con un bus en la aldea Platanares el bus cubre la ruta Trinidad-Llorito donde se transportaban alrededor de 16 personas donde 9 de ellas fallecieron in situ, 4 de ellas fallecieron en el centro asistencial de Lloro y en este momento 3 personas, niños o menores de edad perdón fueron trasladados a la ciudad de San Pedro Sula, vía aérea, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña miembros del cuerpo bomberos tenemos 3 heridos aún en el centro asistencial en Lloro están estables y estamos a la espera de las identidades de la mayoría de ellos ya que no portaban documentos, ya las autoridades forenses están en el lugar y también la información que nos dé la policía de tránsito para determinar cuáles fueron las posibles causas que dieron a que se ocasionara este fatal accidente nosotros como institución seria estamos apegados al informe que la policía de tránsito va a brindar para poder asumir las responsabilidades, si es el caso fuera, como una institución seria y con mucha credibilidad, cabe señalar que no es nuestra misión ocasionar este tipo de accidentes al contrario es salvar la vida, preservar la vida y ese es el hecho de que queda comprobado que nosotros en ese momento íbamos a un puesto de socorro de carretera lamentablemente no estamos exceptos de que nos ocurran estas tragedias y es el caso que se dio el día de hoy que nos tocó a nuestra institución sufrir este lamentable accidente esto quiere decir que podría ser también el aspecto de las carreteras porque la mayor parte de carreteras de ese sector están en mal estado bueno mire, esta es una carretera de tierra, claro pero nosotros nos caeríamos en responsabilidad de echarle la culpa a la carretera o al bus o a nuestra unidad tenemos que esperar, como lo dice la ley el dictamen de la policía de tránsito ellos ya están en el lugar vamos a confiar en el informe de ellos para que nos determinen que realmente ocasionó el accidente y así, si fuese nuestra culpa asumir la responsabilidad del caso bueno, esto es lo que ha pasado el día de hoy finalizando casi 20 de la semana y usted, que está como televidente si viene o va hacia un lugar de origen maneje todas las precauciones de seguridad regresamos al estudio